¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no avanzó más? Pero no fue mala la idea Un pasesote, vaya Vierta, no Buen paseo Ya perdonó Un cierraso, ven ¡Pero! ¡Ay! ¡Madre! Acerrea, ¿no? Te dije, ahí va a ser Un bolazo, huevón Ha sido un señor bien ejecutado ¡Madre! Tremendo gol El contragolpe Lo clavamos Buen gol Ahora Juan Carlos se viene con todos Y va a generar espacios Ahí lo tengo que aprovechar ¡Qué tal, huevón! Es imposible Y no es culpa de Carvalho Nadie llegaba ahí Nadie llegaba ahí Mira por la juta ¿Qué? ¡Oye, huevón! ¡Qué penal! ¡Oye, está loco este huevón! ¡Está loco! ¡Oye, se apetece! ¡Oye, tiene ese árbitro! ¡Oye, huevón! ¡Oye! ¡Por qué va a ser penal! ¡Nada! ¡Claro! ¡Primero la saca de cabeza! ¡Quién! ¡Cuál es penal! ¡Oye, huevón! ¡No hay absolutamente nada! ¡Uy, qué abusivo! ¡Vamos, carvalho! ¡Vamos, carvalho! ¡Vamos! ¡Vamos, carvalho! ¡Vamos! ¡Vamos, carvalho! ¡Vamos! ¡Madre! ¡La justicia, carvalho! ¡No quiere matar el poro! ¡Vamos, carvalho! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Ya está, pobre! ¡Ya está, pobre! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está el pano, por favor! ¡Te gusta! ¡Sí, gracias! ¡Mirá que me tiene la persona del atajo, eh! ¡Mirá que te como, hermano! ¡Mirá que te como, hermano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mierda! ¡Bien, mierda, huevón! ¡Arbitro de la concha de tu madre! ¡En su cara! ¡En su cara! ¡En su cara! ¡Eso es justicia, Pecholo! ¡Puta, te ha reto y lo encuentro en su madre, perdón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Bien jugado, carajo! Es un chiquitín ¡Dámenlo siempre! Yo veo... Ya la vi completura Ya es tremenda Esta es una calma también Pero será que esta chave? La primera temporada un Ashton es buena No, no, no ¡Oye, oh! ¡Oh, señores! ¡El partido! ¡Andamos, puta madre! ¡Arbito de mierda! ¡Casi nos cae! ¡Nueve a la Tres Universitarios! ¡Saludos con el triunfo! ¡Saludos, carajo! ¡Así se ganan! ¡Uno! Bueno muchachos, terminó el partido Ganaron los compadres, 3 a 1 Un buen partido, creo yo Estaba en un minuto, como que se definía que si le empataba o como... a la final se tapó el penal este Carvalho y resultó de que metió gol un golazo de Chiquitín Quinteros y Universitarios salió triunfador La figura del partido, obviamente, José Carvalho que se tapó dos penales y bueno, injustamente el árbitro, no sé qué pasó que nos quería meter ahí que Huacayo meta el empate pero bueno, al final ganamos 3 a 1 y dale un gusto a la vida, gracias a Alvarito a Daniel Cone algunas palabras que se pueden a la gente los pichangueras ¿Vale? Nada, muchas gracias por la invitación cuando quieras hermano, avísame y acá estamos como siempre dentro del equipo de nuestros amores Somos la cabala Somos la cabala para el equipo Vane Hoy día me captudo Carvalho de techo ¡Hola gente! ¡Recuerda que nosotros somos Los Pichaderos! Seguimos con las reacciones El fin de semana No se olviden de suscribirse Miembros de la Alianza Y ahí vemos, ya estamos reaccionando a los diferentes partidos y ahí se viene la jornada triple de la selección el equipo de todos así que no se olviden de suscribirse, darle like y vamos, vamos con todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡Gente gente! ¡Colemos! ¡Vamos!